Cada noche le pregunto si a la mañana siguiente estaré vivo. Mis piernas viven lo mismo desde que nací. A los cuatro decía que era Dios. Dicen que por estar en una silla de ruedas soy una buena persona. Que no puedo ser malo. Yo escribo. Escribo todo. ¿Mati? ¿Matucho? ¿Matu? ¿Estás despierto? ¿Darmiste bien? Sí. ¿A qué no te agotaste? A ver negro, vení. Tarde. Y Lili se fue más tarde hoy. Pero no me desperté mucho de ella. ¿No? ¿Necesitaste? Poquito. Tome un café con leche. Está sonando el sato. Ahí estás. ¿Quieres tostar o te hago? Con darle, ¿te vas? A mermelada me parece que no hay, papá. Me dejaba así. ¿Ahí? Sí. Voy a pasar sin la luz. Esperá que no sé si está prendido. Ahí tenés. Señor. Ahí va. Soy escritor, rapero y actor. Me gusta pensar que la vida es una película. Y que la escribo yo. La llamo infinitometraje. Lo voy a seguir leyendo, Mati. Nada mejor que hacer un domingo. A veces rigo sin querer. Leo una palabra. La amaso. La desarmo. Trato de descifrar su música. Ya lo damos en secreto. Agarrá esa crónica. Ahí está. Lo hacíamos con todos los libros tuyos. ¿Cuántos libros escribiste ya? No. No, no, no. No, no, no. Mejor la esencia del marketing, ¿no? Mejor un poco de la mano, ¿ah? Ahí. ¿Cómo la ves? Bien, bien. Tal vez un poquito más arriba. Un librito muy finito. Este. Mi hijo es el campeón. Tu luz. Tu luz. Te dejando que te luches en tu cruz. Por tu cruz. En tu cruz. Con tu cruz. Bien, acá estamos a full, no estamos en respuesta, ya ju, estamos visibilizando la virtud, no hay similitud, que sirve si tenés problemas mentales, enfermedades, en la salud, se enlaza las a, u, me escucha rapear lo que dicen, ju. Si se va, saltar, reval, salvar, ye, 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 ye. Ok, no se vea una refe o nadie? Eh, se lavo todo? Si. Nuestra imaginación nos lleva a imaginar a crear una pseudo partilla, una pseudo cambio, de humanos a humanos. Pero, yo no tengo un humano adelante de mí, cuando hay energía, no tengo una materia energética, cambiando energías conmigo, con mis sentidos. En la silla motor entra nuestro cuerpo, voy por el barrio, soy un centauro. No puedo frenar, no hay que frenar. ¿Cuántos agarró? Tres, cuatro, cinco... A ver esas de bastonera, ¿cuál es? ¿Se agarra otras? No. No, no sube, ¿no? Me pasa por la derecha, a mí te ves más, más tu barcito, por ahí, ándale. O por el, por el frente, si no. Bueno. ¿Por allá, enfrente? Estás yendo por la calle, amigo, estás re loco. ¡Carrará! 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 Yeah, yeah. ¿Quién te contactó para la entrevista? Una chica que la habló por Instagram ¿Y para vos qué van a hablar? Quiero creer que la música o la escritura, ojalá Espero que no venga con las mismas preguntas de siempre sobre la enfermedad Che, así está hermoso Va quedando, va quedando O si no, puedo hacer como que estoy re contento Porque le dijeron que mañana le juro Estoy lima Estoy hiper feliz en la nota Pero mira, es como... Pero tenés que entrar en el personaje y que se crea la otra persona Como muerto en la risa, o sea, de la felicidad Pero lo tenés que construir bien, no tiene que ser un descanso tras otro Lo tenés que ser... No, hay posibilidades porque hay estudios en Medicina de Cuba No, no No, no Que puedo mejorar ahí, eh Un tratamiento de dos días Pero no hay lugar, gordo No hay posibilidades 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 A ver Es una técnica nueva esta Pero qué cosas te fueron definiendo, crees vos, para hacer, no sé, las cosas que haces hoy Ponerle a mí, me definió mucho a los seis años que me regalaron un CD Charly García Uno de los momentos importantes fue cuando Tommy, el amigo del que estábamos hablando, se acercó a mí el primer día de clases y, bueno, yo ahí encontré como un futuro de la amistad Yo sé, por escucharlo, sé que mis padres han estado preocupados por la cuestión social conmigo, es decir, cómo yo me iba a relacionar con el resto, si me iban a aceptar o no, si me iban a descansar Y al final fue todo lo opuesto y yo aproveché ese envión para esto, para salir a todos lados, para preguntar Y después para escribir y para trabajar Pa, ¿cómo fue la pregunta de la fragilidad? Que no te acuerdo Eh, no, no me acuerdo yo, pero empezaba a hablar de vos en tu condición de fragilidad Y bueno, es una mirada bastante incompleta, qué sé yo, no sé, bueno, yo tampoco me voy a pelear con todo el mundo, pero... No, yo creo que él, eh, relacionó esa palabra, eh, con la usada de sinónimo como de sensibilidad No sé Capaz Por ahí fue, eh, orientado al tema de la fragilidad física del Tito Ya lo sé No, no, obvio, obvio Pero esa es la primera producción, te acercás un poquito más, y qué sé yo, ves otras cosas No, no, obvio, pero si el Tito se cae del piso Sí, para mí no es un defecto ser fragil, tampoco No lo pienso, pero... Podría decir que soy fragil Nunca me toqué los pies, ni la espalda, ni la cadera, ni la cara Nunca me toqué Mi enfermedad se llama fibromatosis de harina juvenil Invade el cuerpo de piel, por dentro, por fuera Pero yo no soy deforme Solo estoy fuera de forma Y no quiero curarle Curarle de nada Yo nunca te pagué el segundo libro, a ver No Pero... Fue algo que fuiste un bene con una vuelta, el Tito tocó no sé dónde Y barpaste los 500 penta Apoyando ahí al Tito La dificultad de ser artista Voy a ver a la abuela un ratito Voy a ir a la colchoneta, ¿vale? Es que está todo mojado, también Está mojado, negro Colchoneta tengo abajo, pero te vas a mojar Sería un tomate, chicos ¿Viste? Lo secamos ¿Está para cortar? No hay manera Lo dividimos entre siete Vení, que te alcanzo la coche Mirá, Matías Bueno, a ustedes no los veo Pero les veo a los pies, así me puedo dar sus próximos pasos ¿Y qué onda? ¿Cómo te estás preparando para el jueves? ¿Tenés un orden de canciones? ¿Qué onda? Sí, está todo armado Hay rap, van a ver dos temas Rap, dos julias ¿Tirás free? Ojalá ¿Es un intervalo para tirar free? Claro, lo que tenés ahí, cinco minutos Supuestamente hay veinte minutos Desde que termina hasta que empieza la ruta Sí, veinticinco No hay ruta No hay ruta No hay ruta No hay ruta Igual en los peces, sí Te jode que te gane y no lleve a todos los botones No hay que se hagas disca, boludo ¿Muy si vas a tocar todos los botones, pero no ha ganado? Decimelo parado ¿La descalimo hoy? Decimelo a sincerar ¿No te cansa, cara de caja? Bueno, sí. Te decimos más que el chupino. Esa. ¡No sé! Ahí lo deje. Por favor. Hola, ahí vamos. ¡Brrrrao! La luna está... ¡Brrrrao! Rosa, ¿no? Sí. En mi infinito metraje ya me enamoré, ya publiqué dos libros y grabé una película. Ahora voy a tocar por primera vez 3800 personas. Quiero atravesar corazones. Romperme. Como en cada texto. Bueno, hoy me tendré que acostar temprano. Supongo. Nada de alcohol. Si no bañamos, tendremos ojos hinchados. Y el frío también. Para la voz. Un poco más. La muerte me da de respirar, de su boca de tal. Siempre de más. Es una loca. Te tengo detrás. Pa. ¿Qué hora es? Llegamos a las seis. No. ¿Cómo no? O sea, hay gente que está... Está esperando ahí. Sí. Bueno, amigo. Explicales. Soy disca. No puedo hacer todo a tu gusto. Vos lo haces el mío o no lo hagas. Córdale. Hola, Jerónimo. Estamos en camino. Llegamos a las seis. Si se pudiera... No, falta nada. Nada. Está bárbaro para bajar. Me bajaste, ya un vero. Ahí va. ¿Qué onda? ¿Ya hay gente? Sí. Esperando. ¡Fa! ¡Ya hay gente! ¡Ya hay gente! ¡Ya hay gente! ¡Qué onda el cabrón! ¡Totardo! ¡Venta! 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 Una horera en la corona. Un bien se pega para adelante. La borra... ¿Cómo estás? ¿Estás maníja? Re. ¡Sí, nervioso! ioso. Vez. Voy, quiero probar sonido y... Quanta's que hay... ¿Nueve? Si, dos. Sin parar. Sin descansos, sin decir nada la mayoría... Son salvan impredidos a cuando te lo siguen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda con la pibita con la que está saliendo? Me pareció verla. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Está sola? La vi sola, sí. La pregunta que te hago, ¿eh? Re tóxico, el tóxico. El tóxico. ¡Gracias! 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 Hey, 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 hey! ¡Demace eso! ¡Demace eso! ¡Demace eso! ¡Ven un poco de rato! Un poco de rato, ¿no? ¡Dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Es que son pibes de escala! Y no te pides, el barro ha sellado, no te fa pides En claras te faltan más frente a la gente Esa que pone el emoción en brazo fuerte Cuadrilla de profeta en la voz Y escudo documento, lo visita Para los chetos, texto de quejas Es una oferta de acuerdo Para todos los enamorados Para todos los guachines Lo es la primera vez Que tuvimos que estar distanciados Y te han tirado para cuidar Una imagen que a veces lo dejas tirado En tu mes y al alba Lo dejas tirado Dos horas al sol Guardiando los vidrios Con la zapatilla Y a toda la audiencia Haciendo la bruja Y solo por dos Dos horas al sol Ampu' Amu' Es que quería que me veas. Yo empecé a saltar y empecé a hacer así, gordo, de mírame, ella mismo. ¿Dónde estabas? Estaba con tus hermanos y tus amigos ahí abajo, en el medio, al fondo. Me dijo... Me dijo... Bueno, no sé qué me dijo. Me salió en el medio. Para mí es lo más fácil rimar que hablar. Es lo más fácil mirar que tocar. Le da mucha bronca. Quiero separar los brazos para abrazar. Quiero caminar para caminar. Apoyar los pies y sentir que están agarrados a la tierra. Quiero irle a vivir en un departamento y comprar una cama cuadruple. Quiero ser un rapero universal. Viajar en una casa rodante que tenga miedos, camas desarmadas, luces de boliche y el respirador atento, el rinconcito. Quiero estar solo. Nunca voy a estar solo. Nunca voy a estar solo. Mamá. Sí. Vento, déjate al sol. A ver, gordo. No puedo ponerte contra el sol porque está alta. El sol está arriba. Tenés que ir a la silla. ¿Quieres venir a la silla? Vamos a dar una vuelta. Está planchado, gordo. Che. No puedo ponerte contra el sol. Tengo una casa en Buenos Aires, una en las playas de Renta y otra dentro de mi respirador. No puedo ponerte contra el sol. Frente al mar lo pienso. Siento. Quiero entrar. Lo eterno debajo de la rompiente. ¿Cuánto dura un mes? ¿Cuánto dura un mail? ¿Cuánto dura un mes? ¿Cuánto dura un mes? Quiero subir montañas y rodar por la nieve a ver si se me derritan los nódulos. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. ¿También te podés venir con tres amigos tuyos un mes? ¿Por qué te tendrían que cuidar bien? O sea, me refiero a mi papi, ¿qué es? No, puedo venir con la enfermera y con un abido o con una pareja. Claro. Sí. Ese sería mi plan ideal. Ay, me encantaría. Este... Te dejo la llave, te paso a tomar los contactos y ven eso. Sería hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pienso no imagino cómo será la vida dentro de 10 15 años no sé quiero vivir mucho tiempo la muerte debe ser liberadora pero también rapear también escribir también actuar también andar con las hijas motorizadas a toda velocidad y también vivir viste hace años que nadie piso el furgón ahora que soy mano quedé sin serias la última vez que me expresé una seca tenía un fajo en un lomparrancio escribando bombis conserva estoy por llegar a tu barrio y por la banquera en tercera y la vista borrosa del llanto y mis calcolas por el piso tumba tumba me bendizo trampas de oso por el piso yo soy loyal yo te aviso tú burras con el pelonizo yo la quise y no me quiso no le voy a dar más vuelta al rizo todo viola todo liso señales de contramano fusiles todo quemado lateando contacto no entra en contacto se consiguen unos en el acto señales de contramano fusiles todo quemado lateando contacto no entra en contacto tirado, relajado, regalado por hoy está topado